¿Cuánto te vas a ahorrar? Efectivamente, desde este mes, las AFP te dejarán de cobrar una comisión en tu sueldo. ¿Pero realmente cuánto te vas a ahorrar? Te lo cuento en este video. ¡Comencemos! Hola a todos, mi nombre es Juan Diego. Y antes de comenzar, es importante que tengas muy claro cómo funcionan los esquemas de comisiones de la AFP. Que es la comisión por flujo, la comisión en el esquema mixto y demás. Nosotros sacamos un video, que te lo voy a dejar aquí para que lo veas, que justamente hablaba a detalle de esto. Así que te recomiendo que lo vayas a ver primero. Entonces, ya con esa información, desde este mes, a todos los que estamos en la comisión mixta, el esquema mixto, ya no nos van a cobrar el componente llamado comisión de flujo. ¿Pero qué significa realmente esta noticia? En resumen, el esquema mixto de comisión está compuesto de dos comisiones. La comisión por flujo, que es un descuento que se hace directamente de tu sueldo. Y otra que es por saldo, que lo descuentan del fondo que tienes ahorrado en la AFP. Como te indiqué, más detalle en el video que te compartí un minuto atrás. Entonces, la noticia implica que esta comisión por flujo, lo primero que mencioné, ya no te lo van a cobrar. Y solamente te van a cobrar la comisión por saldo. Ahora, aquí viene el punto más importante de todos. Y es que esta comisión por flujo que te vas a ahorrar, es aparte del monto que te cobran mes a mes por el seguro de la AFP, que está un poquito más de 1%, me parece. Y aparte del aporte obligatorio del 10%, que es lo que te debitan y va directamente a tu fondo. Eso no se toca. Para que lo puedas ver mejor, te voy a dejar un cuadro de cómo era antes, donde justamente aparece la comisión por flujo. Y te voy a dejar otro cuadro de cómo va a quedar ahora, donde ya no va a aparecer esta comisión. Y donde en ambos casos, vas a ver tanto el concepto de seguro y del aporte voluntario, porque eso se mantiene. Ahora, si quieres saber exactamente cuánto es el monto que te vas a ahorrar, quédate hasta el final del video, porque ahí preparé un cuadrito con justamente ese detalle. Ahora te preguntarás, ¿por qué han hecho este cambio? Seguramente viene con segunda y nos van a subir otra comisión, nos van a comprar otra cosa. ¿Qué ha pasado aquí? Y la verdad es que esto no es un cambio reciente. De hecho, en el año 2013, que hubo justamente la reforma de la FP, se introdujo el esquema de comisión mixta. Antes de 2013, solo te quitaban una comisión de tu sueldo. Y ya está, no había nada sobre tu fondo o sobre saldo. Cuando entró la reforma de 2013, agregaron esta comisión, que también te cobraba una comisión de tu saldo, pero lograron reducir justamente un poco la comisión que era sobre tu sueldo. Pero parte de esta reforma implicaba que durante los próximos 10 años sería un esfuerzo por ir bajando y bajando esta comisión sobre tu sueldo, comisión de flujo, hasta que en el 2023 se iba a volver cero. O sea, ya estaba estipulado 10 años atrás. Como referencia, cuando recién se hizo esa reforma, la comisión por flujo era de aproximadamente 1%, de hecho, más de 1%. Pero ahora, ya antes de que la desactiven, esta comisión llegó a ser tan chiquita como de 0.2%. Entonces, ha venido bajando gradualmente. Y de hecho, ya incluso desde 2019, AFP Integra no te cobra nada, no te descuenta nada por concepto de comisión de tu sueldo. Con esta reforma, también nació este proceso de licitación anual, que justamente las AFPs ahí se pelean por quién va a captar a los nuevos aportantes, con la condición de que la ganadora tenga las comisiones más bajas del mercado. Ahora sí, ¿cuánto te vas a ahorrar? ¿Cuánto te van a dejar de descontar? Para este caso, voy a agarrar a Profuturo, como ejemplo, que tiene la comisión de flujo más alta, que es 0.28%. Y finalmente, este porcentaje no está tan lejos del de los demás. E importante que también tengas presente que si estás en Integra, ya no te descuentan nada, entonces realmente ahí no te ahorras nada. Entonces, acá hay una tablita donde justamente, según diferentes rangos de sueldo, es lo que aproximadamente mensualmente te estarían dejando de cobrar y tendrías pues ahí como parte de tu sueldo. Como pueden ver, lastimosamente el ahorro no es tan elevado. Entonces, si bien ha salido la noticia en varias partes, en los medios, en la prensa, y suena muy bacán el tema de que te vas a ahorrar, realmente no lo es tanto así. En todo caso, habría que seguir esperando, no sé, pues a que el monto obligatorio a depositar sea más bajo, o que la comisión sobre el saldo, sobre tu fondo en sí, también sea mejor, porque ahí sí es un monto más interesante, pero este cambio, lastimosamente, no es que lo vamos a hacer. Esto es, amigos, entonces, lo que implica esta noticia, que ha comenzado a circular las últimas semanas, posiblemente más este mes. Espero haberte dado todo el detalle y, si bien, pues es un paso en la dirección correcta, porque finalmente todos queremos menos comisiones, en esta oportunidad, lastimosamente, el ahorro no es tan elevado. Y también te dejo claro a qué se refiere exactamente esta reducción de la comisión. Esto es todo por este video, pero si a raíz de esto tienes la duda, o te ha nacido la duda justamente de, pues, si tu AFP es la mejor, o cuál sería la mejor AFP del mercado en todo caso, te recomiendo que mires este video que te vamos a dejar acá, donde justamente evaluamos esa pregunta, te damos una respuesta, y si bien el video es de hace un año, la respuesta no ha cambiado hasta el día de hoy, así que podrás estar en la mejor AFP.